Hola amigos, bienvenidos al video tutorial número 3. En este video vamos a seguir analizando el código de nuestra librería para poder entenderlo un poquito mejor. Bueno, continuando, como hace un momento habíamos visto que esto genera por grupos, por filas, vamos a continuar y vamos a ver acá que tenemos otra función que dice Recover Destination A. Lo que hace esto es recuperar la información, por ejemplo, si el asiento fue vendido, ¿a qué destino fue vendido? Es esto, básicamente son estos textbooks o estos cuadros de texto que están debajo de los asientos. Entonces esta función lo que hace es generar estos asientos. Generamos estos asientos y también va verificando el destino. Dentro de esta función podemos encontrarla también aquí en QMDPP, aquí por abajo. Ok, aquí tenemos Recover Information Destination A. Bueno, esto es lo mismo que lo anterior, simplemente verifica si el asiento fue vendido, está en proceso o fue reservado e indica si fue vendido o reservado a dónde. En caso de no encontrar un resultado, en la base de datos simplemente muestra que está libre. Simplemente es una información que se va mostrando aquí debajo. Vamos a ver que también tenemos otras funciones, por ejemplo, tenemos aquí un if que dice que si d, o sea la variable d, es igual o igual a 6. Si es igual o igual a 6 significa, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que no va a generar sino que va a ser un break. Aquí hay un break, o sea un salto de carro y va a introducir esta imagen que es del pasillo, del acceso a la entrada. Esto en este caso de bus particular, si tu bus en la entrada está por decir en el 8 y el 7, entonces tendrías que cambiar esta variable. En caso de no ser así, entonces va a seguir generando normalmente los asientos. En caso de ser así, entonces hace un break. Vamos a seguir viendo, por ejemplo, aquí tenemos otras funciones. Estas funciones es para generar la siguiente secuencia. Va a generar la siguiente línea, o sea, a estas líneas se está refiriendo la siguiente secuencia. Que hace lo mismo, ¿no? Estas son secuencias que, aquí por ejemplo tenemos contadores que restan 2 o restan 1. Esto es para generar generalmente asientos impares o pares. Es más que todo, sirve para eso. Tendríamos que analizar a fondo un poco para entenderlo mejor. Yo les recomiendo, hagan una prueba de escritorio y vean la secuencia, ¿no? Aquí por ejemplo, aquí disminuye a menos 4. ¿Qué pasa si disminuye a menos 4? ¿Cuánto era el valor de A? ¿Cuánto es el valor ahora? ¿Cuánto aumenta? Y todo eso. Bueno, esto es una secuencia matemática. Entonces, les recomiendo que lo analicen con una prueba de escritorio. Esto simplemente es saber los valores, ¿no? ¿Cuánto era A? ¿Cuánto tenía A? ¿Cuánto tiene ahora? ¿Cuánto va aumentando? Vamos siguiendo analizando. Tenemos otro while. Lo que hace este while es generar la otra secuencia. La última secuencia que corresponde a esta línea. La última secuencia final. En donde va a obtener, por ejemplo, el número de asiento. Va a verificar si está vendido o no está vendido para el grupo A. Grupo B. Grupo E que hace referencia al pasillo central, ¿no? Aquí. Y también hace un descuento de menos 3 para obtener un valor impar. Porque en este caso es impar, digamos, el modelo del pasillo central. Lo mismo va recuperando también la información de destino. Tanto de A, de B, de C y de E. De todos los grupos va verificando. Y por último cerramos la página web. Esta página, como pueden ver, estas consultas, estos while, están dentro de una tabla. Estamos aquí en una tabla común en HTML. El cual, dentro de un campo llamado TD, estamos usando como fondo el background del bus. Y dentro de los TD, estamos generando todo este while. Entonces, va a ir repitiendo constantemente de acuerdo a la cantidad de asientos dentro de la tabla. Y va a crear una apariencia de que todo esto es parte de una sola imagen. Cuando simplemente es una tabla que va repitiendo el fondo. Entonces, cuando el bus se hace más grande, el fondo se repite y se rellena automáticamente. Creando un aspecto dinámico de la imagen. Bueno, cerramos acá la tabla con una imagen que es el footer bus. O sea, esta parte de aquí abajo, el fin del bus, se cierra también en una tabla. Y más abajo tenemos una función. Lo cual hace un MySQL Result. Result, hace es refrescar o liberar la memoria de consulta de MySQL. Como son tantas consultas que se hacen a distintos asientos. Entonces, por ejemplo, si son 50 asientos, va a haber 50 consultas que se va a hacer en un solo. Entonces, para liberar la memoria, utilizamos esta función. Y aquí abajo tenemos un echo en donde ejecutamos un JavaScript para hacer que la página se actualice o se llame al archivo .php cada 40 segundos. Cada 40 segundos. Bueno, esto es opcional. Ustedes pueden cambiar a más, a menos, depende. Cada 40 segundos se va a actualizar la página y al actualizarse la página va a volverse a ejecutar de nuevo todas las consultas. Entonces, es un poco pesado, digamos, para equipos que no tengan muchos recursos. Entonces, básicamente funciona así las librerías. Vamos a hacer en el siguiente videotutorial un ejemplo en donde vamos a ir ejecutando línea por línea estas funciones. Vamos a crear un bus básico. Vamos a ir creando y vamos a ver cómo utilizarlo. Entonces, si tienen alguna duda, por favor pregunten. En todo caso, es analizar simplemente estos ciclos while, en donde aquí tenemos variables que están iniciando en 0 y que tenemos que hacer la prueba de escritorio para poder verificar. Bueno, entonces ustedes pueden hacer en un papel, escribir estas variables y preguntar, ¿no? A, en este caso, tiene un valor de 0. A menor a 5, sí. Entonces, A va a aumentar una unidad que ahora A va a ser 1. Entonces, 1 va a ingresar aquí en CheckStatusPlaceA que dice verificar los asientos del grupo A. El asiento 1, que ahora es 1, o sea, esta variable A hace referencia a los asientos. Entonces, ¿el asiento 1 está ocupado o no? Entonces, esta función nos verifica y a la vez nos muestra y también genera el asiento. Y luego A aumenta su valor a 2. Dice, ¿el asiento número 2 está ocupado o no está ocupado? Lo mismo. A hace su consulta. Verifica. C es igual a 6. Bueno, C en este caso tiene el valor de 0. Aquí tiene 1 y 2. No, entonces no ingresa. A aumenta 2. ¿A cuánto valía? A valía 2 hasta aquí. Ahora A vale 2 más 2, son 4. Verifica. ¿El asiento 4 está ocupado? Bueno, nos mostrará aquí en la consulta si está ocupado o no. Vuelve aquí. Nos dice A. Va a ser ahora A A igual a A menos 1. A era 4. Menos 1 va a ser 3. Y va a verificar. Va a decir, ¿el asiento número 3 está ocupado o no? Entonces, básicamente así funciona el sistema. Es un ciclo while en donde se aumenta, se disminuye. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque, como pueden ver en el bus, los asientos pares están ubicados al centro del bus. Y los impares están ubicados en la ventanilla del bus. Si tu bus es al revés, por decir que en la ventana están los pares, entonces tienes que cambiar esta secuencia. Tienes que hacer que cambie. Ahora, si tu bus es correlativo, o sea que 1, 2, 3, 4. Bueno, eso es mucho más fácil porque ya no tendrías que restar ni sumar. Simplemente sería correlativo la iteración. Bueno amigos, acá terminamos este video tutorial. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!